Con mucha alegría esta fiesta, es decir, compartir con los vecinos de San Fernando esta misa de Pascua, realmente es una gran alegría. Acá trabajan muy bien con los vecinos, es decir, y realmente tienen ganas de venir la gente, ¿no? Así que bueno, importante en este día, es decir, mirar, ser más solidario, ver la cantidad de enfermos, no solamente de cuerpos, sino de espíritu que tenemos, ayudarlos, ser un pueblo más solidario, dejar de mirar para el costado para poder una mano, vamos a salir adelante. El día de Pascua es el día mayor, lo comenzamos hace ya 40 días con el miércoles de ceniza, con ese rito de purificación, de deseo de Dios. Acá dijimos la cuaresma un camino de misericordia, y ahora decimos la Pascua encuentro con la misericordia, con el Cristo pascual, el Cristo vivo, el que transforma la vida. Sigue faltando que nos volvamos un poco más buenos, que tengamos una vida mejor, y en esto ciertamente Jesús tiene mucho para darnos, mucho para ayudarnos a construir un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo más humano. Yo soy de San Fernando, nací en San Fernando, y este es mi templo, y todo lo tengo hecho en este templo, desde mi bautismo hasta mi casamiento incluso, o sea, soy parte de esta comunidad, amo a mi comunidad, y no hay nada mejor que colaborar para la comunidad. Realmente para mí es Pascua de resurrección, porque siento como que yo misma, como que me siento mejor, que estoy, no sé, más conectada, eso es lo que me da la Pascua a mí. Está bueno, veo a mucha gente conocida que sigue viniendo, así que bueno, me encantó, fue un momento de recuerdos. Este es un gran esfuerzo de todos los vecinos, es decir, que nosotros no ponemos plata en nuestro bolsillo, sino las tazas, ¿no? Es un esfuerzo de los vecinos, y bueno, yo creo que defender el edificio también es defender la historia, y yo digo, si hace 150 años se pudo hacer semejante iglesia, ¿cómo no la vamos a poder mantener? Así que bueno, yo agradezco a todo el pueblo de San Fernando el esfuerzo que hace para tener este edificio histórico, que ya creo que antes del fin de año vamos a ver si lo podemos terminar para que sea un orgullo todos los sanfarnandinos.